Bueno, a todos y bienvenidos al Draco Basuras, nuevo capítulo, estamos en Dom, en Dom 24-7 Y veremos a ver que coño ocurre en este megaputo mapa Los coñojones A ver, donde está Ahí, nivel 30 ya Nivel 30 ya, chaval Es aguesomaneante Se me impresionan los yoguis preciosos Vamos a aturdir Para pegar un tiro y matar a 12 ¡Me matan por atrás siempre! ¡Pautas! Mira que piña, mira que piña Y tiene lo de evitar las piñas ¡Oh! ¡Una Zeta! ¡Qué asco de Zetos! ¡Oh! ¡Uno con los misiles! ¡Qué raro! ¡Gente guarra to the plane! Se me extrañan las pelotas En serio, que seas tan guarro encima te mate, tío Me daría puta vergüenza, tío No, no veo a nadie Voy a tener que asomarme ¡Es que corre agachadito, tío! ¡Mira, mira! ¡Mira, eh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me van a matar! Voy a agacharme Voy a agacharme ¡Ay! 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 ¡Que me da miedo! ¡Que me maten en un videojuego! ¡Ay! 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 ¡Que me han matado! ¡Que ahora me van a amputar un brazo en la vida real! ¡Soy gilipollas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Una esquina! ¡Ay! 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 ¡Me matan otra vez! ¡Ay! 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 El bueno Casi me mata el bueno ¡Oh! ¡Caspitones! ¡Oh! ¿Y a por quién va el helicóptero? ¡A por Ángel Sánchez! ¡Oh! ¡Gente! ¡Gente de los lugares! ¡Oh! ¡Otra aturidora! ¡Oh! ¡El mismo de todo el rato! Y se pone pro en lo del clan Vigila las esquinas así ¡Ay! 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 Otro El cetáceo El que le deberían quitar las piernas Para que las supiera Las supiera Querer ¿Sabes? Para que dijese ¡Coño! Me falta algo ¿Sabes? ¡Yoki Precios! ¡Sí! ¡Qué asco de gentuza, tío! Son como muermos, tío Sobre todo el de lanzamisiles, tío Me está tocando mal las pelotas, tío Parece gilipollas, tío Parece como que Quiere que le peguen, tío Una paliza en el ojo, tío O algo No le doy ni un tiro ¡Ni un tiro! Y bueno, nos vemos en el próximo mierda capítulo Hasta la próxima, chao